FANABET presenta la sección salud Las consecuencias del periodo de menopausia van más allá de la resequedad vaginal y los calores nocturnos. Entre los 50 y 60 años de edad, las mujeres experimentan una reducción natural de la masa ósea. En ese periodo, los ovarios dejan de producir estrógeno, una hormona que ayuda a mantener los huesos fuertes. Hay una pérdida acelerada de hueso que empieza desde los 37 años. Después de los 37 años, todas las mujeres empezamos a perder un 1% de hueso aproximadamente. Esta pérdida de hueso se acelera cuando uno entra en la menopausia. Tenemos cambios también a nivel de lo que es colesterol, triglicéridos que pueden aumentar. Hay cambios también a nivel óseo, ¿verdad? Aumenta lo que es la osteopenia y por ende puede aumentar el riesgo también de osteoporosis. La frecuencia de las infecciones vaginales y el dolor constante durante las relaciones sexuales son otras de las molestias que sufren las mujeres. Un año antes de que se deje de venir la menstruación pueden tener sangrados anormales, irregulares, que no concuerdan con el ciclo menstrual normal de la mujer. Y también hay otros síntomas asociados a la menopausia, tanto físicos como psicológicos, ¿verdad? Psicológicos como el cansancio, la depresión, los cambios de humor, insomnio. Manténgase saludable. Ejercitarse regularmente reduce la pérdida de masa ósea y mejora la salud. También es importante elegir alimentos ricos en nutrientes esenciales, por ejemplo una dieta baja en grasas saturadas y recuerde incluir suficiente calcio en su alimentación. Generalmente las pacientes que son sedentarias, las pacientes que son muy delgadas, hay un componente genético también. Aquellas pacientes que consumen esteroides por mucho tiempo, las pacientes que tienen problemas de tiroides también pueden ser afectadas y otras pacientes que tienen problemas inmunológicos que tienen que recibir terapia que puede hacer pérdida ósea también más acelerada. Otra de las soluciones es la vitamina D, que promueve la absorción del calcio en el cuerpo. Las mujeres, por ejemplo, deben recibir entre 600 y 800 unidades de vitamina D todos los días. Las fuentes más frecuentes son el pescado, principalmente el salmón y el atún. La vitamina D la tomamos del sol, pero como actualmente nos protegemos más, usamos bloqueador, usamos gorra para ir a la playa, pues habría que medir niveles de vitamina D para asegurarnos de que estén en niveles adecuados. No tema a la consulta, este es un periodo natural que todas las mujeres deben vivirlo sin preocupación y siempre cuidando su salud.